No sabes lo que esperan de vos Que antes de alcanzar lo que buscas Te desganes, te desangres el corazón Y esos ojos que hoy temen Te juzgar sin saber Aunque haya soledad Nunca te olvides que Ser que siempre yo estaré Sentirás mi ser hablando al oído Compartiendo el camino Ser que siempre yo estaré Sentirás mi ser hablando al oído Compartiendo el camino Perdiendo inocencia el dolor Forjará tu alma y al tomar tu rumbo Olvidarás lo que sientes hoy Cuando mires hacia atrás No te olvides la verdad Aunque haya soledad Nunca te olvides que Ser que siempre yo estaré Sentirás mi ser hablando al oído Compartiendo el camino Sé que siempre yo estaré Sentirás mi ser hablando al oído Compartiendo el camino Si es que al fin la prisión Solo existe en tu interior Libres están tus caminos Deja atrás la oscuridad Haz de amigo al temor de ser Diferente que ayer Ser que siempre yo estaré Sentirás mi ser hablando al oído Compartiendo el camino Ser que siempre yo estaré Sentirás mi ser hablando al oído Compartiendo el camino Compartiendo el camino Compartiendo el camino Sé que siempre yo estaré Compartiendo el camino